Muy buenas a todos chicos, estamos nuevamente con un nuevo videito para el canal mi gente Esta vez les vengo a mostrar un regedit totalmente actualizado Con este regedit tu darás todo, todo rojo en Free Fire La mira prácticamente se te va a quedar en la cabeza como un aimbot Como eso que usa un tal Rook por ahí Este pues regedit está totalmente actualizado Y obviamente no es baneable porque jamás les traería algo que les hiciera daño a ustedes O a su cuenta porque ustedes saben que yo los quiero Muy bien, chicos este regedit la verdad funciona bastante A mi me llamó mucho la atención porque lo vi por ahí en algún otro videito Un tiktok, no recuerdo bien Y la verdad me quedé sorprendido con el antes y el después de activar el regedit O sea antes prácticamente el tipo jugaba muy normal, muy normal Pero no, pues la verdad no jugaba bien Pues, que les explico La verdad yo me quedé totalmente sorprendido con esto Yo sinceramente no esperaba como que algo Pues, un archivo obviamente Uno no se espera como que vaya a funcionar Como también por así decirlo Pero la verdad es que si me quedé muy sorprendido Disculpen que acá pues estoy subiendo todas las sensibilidades Porque, ah por cierto esta es mi sensibilidad Estoy subiendo todo porque el juego se me borró Como pueden ver tengo los controles hasta de fábrica Porque se me borró el juego y pues Pues a activar todo eso Muy bien chicos, yo les vengo a mostrar más o menos Pues como se da No les voy a mentir Muy bien chicos, aquí estamos ya pues en la instalación del regedit Free Fire Vamos de una vez a ponerlo a descargar Yo les voy a dejar el link directo en la descripción de este video Para que ustedes vayan y lo descarguen Como pueden ver yo lo voy a descargar ahora mismo No es algo pues que ya te han instalado Igual que esos youtubers que sencillamente Pues se hacen pasar como que lo instalan Y realmente no instalan nada Porque luego que lo banean Que no se que Pero es todo falso gente Esto no es baneable Yo tengo mucho tiempo usando este regedit O sea este no Sino que regedit obviamente Pero no este porque Sino que se va actualizando No se si me entienden Hay regedit que te duran 1, 2, 3, 4, 5, 6 o hasta 7 días Pero se te vencen Y de un momento a otro pues Vuelves a sentir el teléfono como lo tenías al principio Este regedit creo que dura No se si de 20 a 30 días en vencer Puedes comprobarlo tu mismo pues Usando Usándolo obviamente Quédate el video completo Porque no se si este archivo tendrá contraseña Si tiene contraseña Pues quédate hasta el final del video Para que aprendas a como instalarlo Ok ahora vamos a esperar Pues que acabe la descarga Y luego regresamos Muy bien chicos Ya el regedit pues está totalmente descargado Ahora lo que vamos a proceder Es a salir de acá Y les recomiendo que descarguen este explorador de archivo Gente les recomiendo Que si ustedes tienen un teléfono Android Yo sinceramente no les voy a mentir Juego en iPhone Pero yo antes jugaba en este pues que estoy grabando Y la verdad no les voy a decir mentiras Yo si usaba el regedit Pero ya luego me compré un iPhone Y pues obviamente no se le podía instalar Les recomiendo que descarguen este explorador de archivo Ya que es bastante fácil de utilizar Y tiene una interfaz muy sencilla Vamos a entrar a Zarchiver Acá pues vamos a girar el dispositivo Porque pues se hace más fácil Vamos a girar Perdón que no tengo el giro automático Vamos a girar el dispositivo Porque así pues se nos hará mucho más fácil Ok nosotros vamos a ir a la carpeta de download Y acá vamos a buscar el regedit que hemos descargado Como pueden ver Regedit Free Fire .zip Yo había descargado ya este por acá Lo expliqué en un video anterior Pero este creo que ya venció Y además pesaba mucho Pesaba 39 megabytes Los regedit buenos La verdad no les voy a mentir Como ya se lo he dicho muchas veces en el video Lo voy a quemar Los regedit buenos casi no pesan Le vamos a dar a extraer acá Y bueno como pueden ver No pidió ningún tipo de contraseña Luego que lo descompriman Pues les saldrá esta carpeta Con DTS Free Fire Nosotros le vamos a dar a copiar Luego que le demos a copiar Le daremos atrás Y acá pues Creo que Deme un momentito Estoy perdido Ok si Acá le vamos a dar a la carpeta de Android Donde dice Android Pues cuando le pinchen Le va a salir data media y OBB Nosotros nos vamos a ir Donde dice data Y acá pues Si ustedes se van a fijar Vamos a encontrar Free Fire Aquí dice Com DTS Free Fire TH Que es la misma carpeta Pues que nosotros descargamos O sea nosotros vamos a reemplazar Esa carpeta Aumentando Aumentando o más bien acelerando Por así decirlo La velocidad Del juego Nosotros pues vamos a darle a pegar Le vamos a dar a aplicar A todos los ficheros Y le vamos a dar a reemplazar Vamos a reemplazar el archivo del juego Que nos mantiene el teléfono Pues forzado Por así decirlo Y que no podamos mover la pantalla Más fácilmente a la derecha Y subiendo la mira Muy bien Luego de que todo esto ya esté activado Lo único que vamos a hacer Pues es obviamente Ya pues Hacer una limpieza en el dispositivo Yo lo que siempre hago Es pues que me voy a la configuración Acá me voy Donde dice Ajustes No ajustes adicionales No perdón A batería y rendimiento Y acá como pueden ver Pues si tienen el ahorro de batería Activado Les recomiendo que lo desactiven Y pues Porque esto pues Esto Deteriora Por así decirlo O sea Te guarda el teléfono Pero Hace que No de su 100% Por así decirlo Luego de que ustedes hagan esto En ajustes adicionales Se van a accesibilidad Ya esto yo lo expliqué En otro videito Se van a accesibilidad Y pues En físico Acá en tiempo de Respuesta en corto Tiempo para realizar Acción Lo vamos a dejar En predeterminado Y pues ya Luego simplemente Activan Lo que es Vamos a quitar esto Que ya me tiene Harto Ok Vamos a salir de acá Y donde dice Ajustes adicionales Muy bien Vamos a opciones de desarrollador Y aquí vamos a activar El DPI Porque obviamente Esto funciona mejor Mucho mejor Con DPI Yo lo tengo Pues lo tenía en 400 Yo no lo voy a subir Porque pues Estoy grabando Y no me gusta Que se vea todo Pequeñito Entonces yo lo dejaré así Pero De todas maneras Vamos a entrar al juego Para que ustedes vean Que de todas maneras Esto si funciona O sea No es necesario Tener el DPI Al 1000 Por prácticamente Aunque si lo tienen Así mucho mejor Le irá pues Más rápido La sensibilidad Aunque se puede Laguear el dispositivo Pero De todas maneras Pues lo que le quiero Venir a enseñar Es que esto Si funciona Y no es Totalmente Totalmente falso Por así decirlo Entonces nosotros Vamos a entrar al juego Y vamos a meternos A entrenamiento Para probarlo Primero que todo Déjenme verificar En que gráfico Está el teléfono Bueno si Está en normal Aunque Si tienen Android Y se les está Lagueando Úsenlo en suave Chicos No se lleven De nada De que de No se que Que uy Que a Simplemente Úsenlo en suave Si lo burlan Ah que tiene gráfico De cartón Díganle Que pues Que PPP Y le meten El RGD Y le ganan Muy bien Vamos de una Si el micrófono Se escucha un poquito Lejos Es porque lo voy a Poner Pues encima de algo Y obviamente Pues tengo que usar Las dos manos Para disparar Muy bien Como pueden ver Pues ahora el juego Me va mucho más fluido Yo pues Obviamente no tengo Mis controles Porque este juego Este juego Perdón no El juego Se me había Se me había borrado Y pues No se Se me hacía incómodo Y pues se me ha olvidado Arreglar los controles Pero como pueden ver Miren Miren como se va la mira Por encima de la cabeza La verdad Si funciona Deme un momentito Porque yo sinceramente No puedo disparar Así Ahí ya bueno Como pueden ver Pues el RGD Si funciona Lo primero Pues yo no estaba dando Porque estaba disparando Muy incómodo Y además Este no es mi botón De disparo También Basta Consta mucho de eso Así que pues Simplemente yo los dejaré Así con la instalación Espero que el video Les haya gustado Y les haya servido Que es lo más importante Así que si el video Te sirvió Por favor Pégale un buen like Hasta la próxima Y Bye Bye